Nada me sorprende. Hasta que algo pasó. ¿Y qué esperabas? Si los beneficios de la nueva tarjeta de crédito FASA están para sorprender a cualquiera. Consultas médicas a domicilio, seguro de renta hospitalaria, descuentos en boticas FASA y mucho más para ti y toda tu familia. Tarjeta de crédito FASA. Te da más.